Hola, soy Mireia Cabañez, más conocida como M. Cabañez en el mundo online. Empecé en el mundo del emprendimiento en 2014, cuando creé mi primera empresa, junto con dos amigas de la facultad, que se llamaba La Quinta Avenida. En todo este trayecto de tres o cuatro años, La Quinta Avenida ha quedado un poco de lado, era una agencia de marketing y comunicación en general, y ahora estoy en un proyecto más personal, que es M. Cabañez. En M. Cabañez trabajamos varias cosas. Una, la parte mía de influencer con discapacidad, y por otro lado, todo el tema de comunicación accesible, marketing inclusivo y diseño gráfico accesible. Somos un equipo de tres o cuatro personas, que cada uno es especialista en un sector. En cuanto a las motivaciones, fueron varias. Yo ya llevaba cuentas de algunos clientes, como community manager, pero me puse mala de la pierna. Tengo una discapacidad y empecé con problemas. Y justamente, dos de mis mejores amigas se habían quedado en paro, y dijimos, bueno, pues unamos fuerzas y creemos una agencia de marketing y comunicación. Y lo intentamos. La verdad es que yo, desde siempre, quería haber sido mi propia jefa, porque creo que el mundo del emprendimiento es muy duro, pero tienes mucha libertad y puedes demostrar lo que vales. Y pese a que sea un esfuerzo continuo, creo que vale la pena. Entonces decidimos unir fuerzas y lo creamos. Y desde entonces, la verdad que no he dejado de ser emprendedora y cada vez estoy más metida, más alaos con el emprendimiento, sobre todo en emprendimiento y discapacidad, aspecto del cual al final he acabado siendo mentor y coach de la cátedra de la Universidad de Rey Juan Carlos, junto con la Fundación Conecta, emprendimiento para personas con discapacidad. Creo que es la de casi todo el emprendedor. Bueno, que cuando vas a empezar y tienes una idea, es decir, qué pasos debo seguir, por dónde debo tirar, y una vez ya tienes como la idea y el preestudio económico y empresarial hecho, vale, ahora me doy de alta autónoma, pero no tengo medios económicos. Vamos a intentar bajar gastos y un poco es eso, subvenciones pocas, ayudas pocas. Entonces creo que es más el plan económico que otra cosa. Porque la verdad es que nosotros, dedicándonos al mundo online, con tener un ordenador y una oficina donde trabajar, nos sobraba. Pero un poco las dificultades en general, al primero el desconocimiento y luego lo económico. Creo que lo más importante son las ganas, la fuerza, el entusiasmo y el optimismo. Te tienes que levantar cada día sabiendo que es una oportunidad y que cuando llegue la noche te metas en la cama, puede que no hayas conseguido nada, pero debes volverte a levantar con ganas otra vez. Tienes que tener constancia y mucha disciplina. Y sobre todo, las ganas, la fuerza, el entusiasmo, que es muy duro y tienes que saber que cuando te metes en el mundo emprendedor no es para hacerte rico, ni mucho menos. Es para trabajar de lo que te gusta, aunque hagan el menos dinero. A ver, daría bastantes. Pero lo principal es que persigas tus sueños. No te quedes con el no, no puedes. Pues demostrarles que verdaderamente puedes. Eso sí, antes de decidir embarcarte en un proyecto de emprendimiento, estudiarlo mucho. O sea, necesitas mucho trabajo de campo. Pero no te quedes sin intentarlo. Es decir, si tú tienes una idea que te motiva, que te gusta, que quieres llevarla, haz el estudio. Que igual no es como en un principio piensas, pero puede acabar siendo de otro modo. Y que lo intentes. Que ser emprendedor verdaderamente se lleva dentro. O sea, tú no te despiertas un día diciendo, soy emprendedor. No, eso va en el carácter y va un poco en la personalidad. Yo creo que lo he dejado bastante claro en el vídeo. Para mí es un modo de vida y una filosofía. O sea, yo me encanta y estoy súper contenta. De hecho, cuando me aprieta el dinero, sí que digo, uff, me voy a tener que poner a trabajar para otro. Pero luego es como, es que trabajar para otra persona en algo es todo como un cubo cerrado y tiene que ser eso y punto. Y en el emprendimiento es como que tienes más libertad, más creatividad, ya no flexibilidad horaria, sino que puedes trabajar en más cosas, desarrollarte más personalmente a ti mismo. Puesto por ejemplo por la noche y sonrío y digo, estoy orgullosa de mi día de hoy. Aunque haya ganado poco o esté sumamente cansada. Por lo que cojo ahora mismo un papel, un boli y escribe tu idea. Empieza a desarrollarla desde ya, desde cero. Pero hazte un brainstorming, un mapa conceptual de todas las palabras que se te ocurran en torno a esa idea y ponte a desarrollarla. Porque de verdad, muchas veces la gente piensa que es un fracaso o incluso tú al principio, pero si le das un giro y encuentras tu nicho de mercado, luego puedes triunfar. Eso sí, lo que ya he dicho, constancia, sudor, trabajo y poco dinero. Pero bueno, que te animo y que de verdad, que persigas tu sueño empresarial y que adelante. Gracias. 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 Gracias.